Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que le estén pasando de lo lindo. Y hoy estaré hablando de las 20 monedas Washington Quarter, pero las más valiosas. Recuerden que como son 20 monedas que estaré pensionando, si necesitan buscar más información, siempre pueden ir a la cajita de información aquí abajito del video. Y les dejo sitio web y también algunas referencias de algunos libros numismáticos. Hoy descubriremos que los hace deseables para los coleccionistas y su valor, bueno, según su grado o condición. Y cuando digo grado, me refiero a su escala de Sheldon. Y uno pudiera pensar que las monedas de 25 centavos Washington, que son de plata, pudieran ser más valiosas que las monedas hechas de cobre revestido de cubro níquel. Obviamente, dependiendo de su grado o condición. Teniendo estos datos en mente, empezaremos hablando sobre estas 20 monedas Washington Quarter, comenzando con la moneda del año de 1966. Y muchas de estas monedas que se han mantenido sin circular y sin el mínimo signo de desgaste, han obtenido un buen precio. Sin embargo, tengan en consideración que el grado es importante porque, por ejemplo, una moneda revestida de 1966 grado hasta MS62 más no vale más que su valor nominal. Sin embargo, en grado MS63, bueno, la compañía de PCGS valora la misma moneda en 8 dólares. No es mucho, ¿verdad? Por una moneda certificada. Pero, como dije anteriormente, cuanto mejor sean las condiciones de una moneda, más rara será la moneda. Voy a mencionar otros grados y sus precios aproximados para que tengan una mejor idea de lo que estoy hablando. Tal como el grado MS66 más, que tiene un valor aproximado de 70 dólares, aumentando en grado MS67, estaría como en 285 dólares. Pero si estuviera en grado MS67 más, su precio aproximado sería de 1,350 dólares. Bueno, ya si estuviera en un grado MS68, entonces estaríamos hablando de 9,500 dólares. Sin embargo, hubo una moneda en grado, bueno, en mejor grado, tal como es el MS68 más, sí, el más es importante, que se vendió en mayo del 2023 por 21,000 dólares. No está mal ese precio. Veamos la segunda moneda del año de 1953D. Y fíjate que esta moneda de plata vale la pena coleccionarlos. Aunque no estén en peores condiciones, por un precio pequeño de unos 6 dólares, pero para las monedas en circulación cercanas del grado de Men's State, su valor pudiera estar aproximadamente 9 dólares. Sin embargo, en grado MS65 y superiores son mucho más raras y su precio inicial de uno de ellos es de unos 35 dólares. Bueno, ya si estuviera en grado, un grado mejor, tal como MS67 más, pudiera superar los 4,250 dólares. Aunque les tengo que decir que hubo una moneda que se vendió en grado MS68, o sea, casi perfecto, por 21,500 dólares. ¡Guau! Observemos la siguiente moneda del año de 1949D. Y se dice que estas monedas es uno de los más difíciles de encontrar de la década de 1940. Aunque tiene plata, pero tenemos que tener en consideración las condiciones de las monedas. Por ejemplo, si la moneda ha estado en circulación, bueno, está gastada, ¿no? Y estas monedas pudieran estar entre 6 dólares a 9 dólares. Ya si estuviéramos hablando de mejores condiciones, pudieran estar hasta en 55 dólares. Pero si estuviera en un grado MS67, valdría alrededor de 260 dólares. Pero se sabe que existen varias monedas que las han calificado como MS67 más por la compañía de PCGS, que las valora en 1,200 dólares cada uno. Aunque los registros muestran una moneda en grado mayor, tal como MS68, que vale alrededor de 22,500 dólares, siempre queremos verificar estos registros de PCGS o otros sitios web numismáticos. Ahora veamos la próxima moneda del año de 1955-D. Y estas monedas de plata en condiciones circulantes, vale entre 6 dólares a 9 dólares cada uno. Obviamente, si estuvieran en mejores condiciones circulantes, comienzan sus precios en 40 dólares. Según los registros que existe, una gran cantidad de monedas certificadas en grado MS66 por la compañía de PCGS, que las valora por alrededor de 100 dólares. Bueno, ya si la moneda ha sido calificada como MS68, pudiera valer mucho más por su perfección, por su condición, y puede estar alrededor de 22,500 dólares. Esta moneda tiene el mismo precio que la anterior lo notaron. Eso puede suceder. Veamos la próxima moneda del año de 1943-S. Este es producido en San Francisco. Y es de plata también. Y fíjese que se dice que las monedas en peores condiciones, o grado 2 a 35, valen alrededor de 26 dólares. Sin embargo, en mejor estado, los precios comienzan de 28 dólares, mientras que una moneda única, calificada como MS68, o sea, casi perfecto, se valoró por PCGS en 23,500 dólares. Observemos la siguiente moneda del año, y esta es la de 1963-D de plata. Y fíjese que aunque estas monedas sean de plata, sabemos que si han estado en circulación, sus precios van a variar en valor entre 6 dólares, 9 dólares. Puede ser hasta un poco más. Todo depende de la persona que lo esté vendiendo, obviamente, por el contenido de su plata. Pero cuando vamos a los diferentes registros numismáticos, los precios van subiendo según su grado. Tal como si estuviera en grado MS67, se han visto todo tipo de precios. Pero hubo un precio por una moneda de 1963 de Filadelfia por 9,000 dólares. Pero en comparación con otras monedas de 1963, obviamente, producido en Denver, hubo una moneda que se vendió en 7,000 dólares. Lo que sí les puedo decir es que hubo una moneda certificada por PCGS de 1963, Washington Quarter, de Denver, con calificación de MS68. Y como sabemos, es un grado bastante alto. Y PCGS lo valoró por 24,000 dólares. Muy buen precio. Veamos la siguiente moneda del año de 1945 S. Y esta también es de plata. Los valores de las monedas de 1945 de San Francisco en condiciones de circulación son similares a los de la mayoría de las otras monedas de la década de 1940. O sea, que los van a ver nuevamente, como les dije, entre 6 dólares a 9 dólares. Y necesitamos saber estos precios para que no nos tomen el pelo. Las monedas con calidad de gema comienzan alrededor de 35 dólares. Por ejemplo, la compañía de PCGS tiene registros de varias monedas en grado de MS67 más, que valen alrededor de 1,750 dólares. Sin embargo, existe una moneda en grado de MS68 que está valorado en 25,000 dólares, que es mucho dinero. Veamos la novena moneda del año de 1937. Y esta es otra moneda de plata que en grado circulante lo pueden encontrar por 35 dólares. Bueno, ya si la moneda está en grado MS65, que es un mejor grado, valdría alrededor de 150 dólares. Los valores aumentan drásticamente desde grado MS67 y van a estar alrededor de 500 dólares. Y en un grado mayor, tal como MS67 más, no se sorprendan, lo pueden ver hasta en 2,500 dólares. Sin embargo, si estuviera en un grado superior, tal como MS68, calificado por PCGS, lo valoran entre 25,000 dólares. Muy buen precio. Observemos la próxima moneda del año de 1936. Y recuerden que estos precios que estoy proveyendo pueden cambiar con el tiempo, en especial las monedas que son de oro o plata. Bueno, en este caso estoy hablando de las monedas de plata. Y los valores de la moneda de Filadelfia de 1936 son similares a otras monedas en grado circulante. Pueden estar entre 8 dólares a 9 dólares. Ya si están en mejores condiciones, comienzan en 32 dólares, mientras que las gemas comienzan en 100 dólares. En grado MS67 se mantiene su valor aproximado de 400 dólares. Y en grado mejor como MS67 más, vale casi 2,000 dólares. Aunque hubo una moneda calificada como MS68, que estuvo valorada por 25,000 dólares. Ya al fin, los mejores grados son los mejores precios. Y es verdad que muchas de estas monedas tienen precios muy similares. Pero, deseamos conocer todos estos precios y a qué monedas corresponde todas estas cantidades. En especial, si usted está considerando comprar monedas para su colección, desea saber cómo se está vendiendo en el mercado numismático actual. Recuerde que les dejo en la caja de información aquí abajo del video, sitio web y otra información numismática. Veamos la próxima moneda, y es del año de 1937. Y si está buscando una moneda de 1937 de Filadelfia, en perfecto estado, y obviamente a este de plata, pueden esperar pagar entre 36 dólares en grado como MS60. Y si estuviera en grado MS67, van a estar aproximadamente en 500 dólares. Pero en un mejor grado, tal como MS68, podría estar alrededor de 25,000 dólares. Recuerde que si encuentra monedas que tienen errores, y obviamente que provienen de la casa de la moneda. Los precios pueden aumentar significativamente, obviamente dependiendo del error o cuán drástico sea dicho error. Y les voy a dar un ejemplo, una moneda de double die, o sea duplicación, y no me refiero a la duplicación de máquina, eso es completamente diferente. Si no sabe la diferencia, déjeme un comentario y le envío un video para que vea la diferencia. Pues estas monedas con double die son valiosas en cualquier condición. Y los precios comienzan por encima de los 100 dólares. Para un ejemplo de estado perfecto, verán un mínimo de 2,000 dólares. Mientras que las gemas cuestan al menos 6,500 dólares. Pero si la moneda estuviera en mejor condición, tal como en grado MS66, se pudiera hasta valorar alrededor de 26,000 dólares. Y en el próximo video les estaré dando las otras 10 monedas Washington Quarter de las más valiosas. Así es que pronto estaré haciendo la segunda parte de este video. Y si les gustó este video hasta el momento, apreciaría un comentario, un like, o sea un dedito arriba. Y agradezco inmensamente si comparten este video en las redes sociales para que llegue a otros hogares sobre los diferentes precios según el grado o condición de las monedas. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye. 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 Bye.